No me preguntes hasta dónde Tampoco me preguntes el por qué Yo sé muy bien por qué triunfan esas canciones Yo ya te he escuchado, ahora escúchame tú Dime qué sabes hacer tú Deciden hasta cuál va a ser tu luz No me conmueven tus falsas emociones Y esas canciones, otra cosa también sé No las has compuesto tú, no preguntes hasta dónde Tampoco me preguntes el por qué Yo sé muy bien por qué triunfan esas canciones Allí donde fui, allí sonabas tú Enciendo la televisión No pasa ni un minuto antes de que aparezcas tú No me toques los cojones Triste marioneta, sólo interpreta un papel Muchas fotos, mucha luz Mucha luz Vasos ensayados y al escenario Él eres tú Un momento de inquietud No me falles No me falles No me falles Si no me fallas tú No me falles No me falles Si no me fallas tú Te prometo que yo te haré el ritmo Si no me fallas tú Tú